¿Cómo terminó si nunca empezó lo nuestro? Nos quedamos en el intento Solo nos tocó Un instante de este sentimiento Solo un pedacito del cuento Quiero saber qué faltó Pedirle tiempo al reloj No fuiste tú ni fui yo Creo que fue que los dos quedamos a la mitad Como una fiesta hasta las doce Que se podía esperar Ya se podía esperar Tú y yo quisimos sumar Y el resultado fue impar Una historia sin comienzo Solo un amor incompleto Tú y yo pudimos ser más Tú y yo pudimos ser más Pudimos llegar a más Pero lo pensamos De más Quiero extrañarte pero no tengo tiempo para pensar más en esto Tú siempre vas a tener el puesto Quiero soltarte pero me cuesta No puedo más si te soy honesta Igual te dejo la puerta abierta Perdón admitir que sea así Quizá en otra vida pero en esta Quiero saber Quiero saber qué faltó Pedirle tiempo al reloj No fuiste tú ni fui yo Creo que fue que los dos quedamos a la mitad Como una fiesta hasta las doce Que se podía esperar Ya se podía esperar Tú y yo quisimos sumar Y el resultado fue impar Una historia sin comienzo Solo un amor incompleto Tú y yo pudimos ser más Tú y yo pudimos ser más Pudimos llegar a más Más Pero lo pensamos De más De más De más ¡Gracias!